Otra de las que estará viendo acción en este clásico lo es la potranca La Predilecta de la cuadra del Establo Villarreal y entrenada por Steven Peña. Esta potranca La Predilecta será montada por Yomar García. Su jinete Yomar García nos mencionó lo siguiente sobre la oportunidad de La Predilecta. Yomar, buenos días antes que todo. Buenos días y un saludo a Fala Antigua y Pica. Háblame de esta La Predilecta, ya has tenido la oportunidad de montarla, la has ganado. Hace un ratito tuviste la oportunidad de trabajarla, hoy al momento que estamos haciendo la entrevista, hoy es sábado 30, ¿cómo la sentiste en ese briseo? Mira, hoy fue el día que briseó y de verdad briseó súper bien. Le mandé a poner una críngola y de verdad le cayeron súper bien. De verdad, trabajó bien, bien. Me estaban comentando que trabajó 49-1 y 1-1, creo que fue 1-1-4. Ese fue el tiempo. Sí, es correcto. Trabajó 49-1 y 1-1. ¿Por qué solicitaste que le incluyeran gringolas especiales? ¿Qué observaste en ella que te llevó a indicarle al entrenador que hiciera ese ajuste? Mira, yo desde Potranca yo la he seguido y desde Potranquita pues ella le sacó un poco el cuerpo a los caballos, a pesar de que ganó, pero le gusta sacarle el cuerpo a los caballos. Y siempre se lo he dicho y pues hasta el día de hoy que le probamos los blinkers y trabajó súper bien, de verdad, se concentró más en ella y de verdad se dejó llevar. Entonces, ¿entiendes que la gringola especiales, el comportamiento que tuvo en la mañana pues va más o menos a lo que tú estabas pensando que le podía ayudar? Sí, los blinkers es lo que yo le decía a ellos para mejorar la yegua y de verdad le cayeron bien. Ella va a hacerlo bien, de verdad. Esta es una Potranca que ha tenido dificultades pero serias en varias de sus carreras y como tú mencionabas, con todo y eso, logró conseguir victoria. O sea, que ella ha tenido adversidades en carrera y ha logrado reponerse, así que definitivamente tiene el talento y el potencial. ¿Qué es lo más que te gusta de la perdida esta, si fueras a describirla? No, de verdad, es una yegua que, bueno, ustedes vieron cuando ella debutó, tuvo sus problemas a la salida y con ti se salió ganando. En la segunda salida también se fue de boca y se recuperó rápido y volvió a ganar. O sea, es una yegua que tiene sus habilidades y de verdad es una yegua que si está bien, esté en salud, que mantenga salud, ella va a estar siempre con ella ahí corriendo, o sea, va a estar batallándose con esas yeguas. ¿Hay que contar con la predilecta? Sí. ¿Hay que contar con Yomar García en este 2024? Siempre. Que salga todo bien, Yomar, y nos alegramos que estés contento, que las cosas te estén yendo bien y te deseamos lo mejor en este nuevo año. Gracias, Pito. Gracias, Pito.